Hey tú, sí tú que me estás viendo, muy pocos de nosotros tenemos la posibilidad de ir al dealer y que nos guste un vehículo y decir me lo llevo, firmar el cheque de 90 mil o 100 mil dólares, sí muy pocos de nosotros tenemos esa oportunidad o posibilidad, ¿por qué? posiblemente porque tengamos otras prioridades, o no tengamos el dinero suficiente, o no generemos simplemente el dinero suficiente, pero aquí el millonario de Patzingán se está comprando un vehículo a su gusto, ¿y qué es lo más importante? Bueno, que fue a una agencia, a una agencia para que en el futuro no tenga ningún tipo de problema como los que acaba de pasar con los otros Mercedes o con la AMG y también con la VEN de trabajo, por eso José Torres, muy inteligente, fue a la agencia de vehículos de Mercedes y ahí, bueno, pues agarró el vehículo que más le gusta, firme el cheque y vámonos, y sí, muy pocos de nosotros tenemos esa posibilidad, posibilidad de agarrar un vehículo que nos guste realmente, a nuestro gusto, gastar los 100 mil dólares, 90 mil, 80 mil, y decir, este me lo llevo, con moño incluido, y el millonario de Patzingán, José Torres, ha hecho esto, bueno, agarró experiencia de la vez pasada con aquellos detalles, entonces, veamos un poquito aquí, o más bien escuchemos un poquito aquí, acerca de cómo es como agarró este video, perdón, este vehículo, chequémoslo. Hola a todos, aquí, escuchemos. Ya todo el papeleo, ya somos dueños del carrito, gracias a Dios. ¿Qué hubo? Aquí está el cheque. Mira, vean. Aquí está el cheque, cerradito, 88 mil. Todo. Hijo. Ok, y aquí ya me están dando ya los torteles. Ahí va, mira. Dicen mi amigo que si estamos happy, le digo yes. Todo el moño, eh. Aquí estamos ya, ya sirvamos todo aquí el papeleo. Un montón de papeles que se tienen que hacer, pero, fíjate hasta eso que es un buen tema conmigo, eh. Les dije, ¿me dejes apagar la música para hacer un video? A ver cuando me toco uno a mí. En otro lado, ¿no? Y aquí me han dejado apagar la música, me han dejado hacer videos. ¿Qué hubo? Y pues con estos videos vamos a sacar para comprar más carros. Y pues sí, andamos bien felices porque, pues, ya me hacía falta un carrito. Un carrito bueno. Qué chido está el carro, la neta. Súper chido, todo de lujo, güey. Muy bonito. Se trae aquí como la Mercedes, sabe me qué, todo. Tu mejor maestro son los años. Pasa el tiempo y vas aprendiendo de algunos detalles. Y esto es lo que precisamente le está pasando a José Torres. No quiere volver a repetir lo que ya pasó en el pasado. Por eso es que definitivamente se asegura yendo a la agencia de vehículos y sacando su vehículo. Cero millas. Lo que cualquier millonario haría. En este caso, José Torres lo acaba de hacer y muy bien por él. Qué bueno, porque tiene la feria, porque se da sus gustos, se lo gasta en vida, porque después cuando uno se muera, nada se va a llevar. Pero déjenme decirles, yo creo que hay muchos por ahí, por ahí, por ahí, que no están tan contentos. Es más, que están frustrados, ni durmieron. De pura tristeza, porque el millonario de Patzingán se compró un vehículo a su gusto y les demostró que nada más pone la firma y mócolo. Se lo lleva, se lo lleva a casita. Un lujoso auto. Hombre, a ver cuándo me toca uno a mí de esos, porque, ay Dios mío, ya tengo ganas de manejar uno en Mercedes, mi gente. Hasta el momento nunca he manejado uno, eh. No, sí, cierto, sí manejé una vez uno. Bueno, mi gente, si te gusta nuestro contenido, dale dedito para arriba, deja tus comentarios, comparte nuestros videos. Y nos vemos en el próximo chismecito. José Torres manejando el Mercedes ahora, eh. ¿Cómo estará la Kikis? ¿Cómo estará el Yo Callejero? Hasta el Mini Torres ha de estar. Ay, Mini Torres. Compita Mini Torres, tranquilo, tranquilo. Respire, compita Mini Torres, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Nos vemos en el próximo chismecito. Chao, chao.